Esta barra de estado en tiempo real te mostrará todo lo que necesitas saber sobre tu canal cuando te encuentres en cualquier página de YouTube. Deslízate sobre el gráfico y te mostrará un desglose detallado de las estadísticas y personalizará la barra de herramientas. Si realizas una búsqueda en YouTube, el cuadro desplegable en el margen derecho está lleno de información. Si activas la función palabras clave debajo de los videos, verás todas las etiquetas utilizadas en los videos más populares para esta búsqueda. La puntuación de palabras clave te mostrará cuán popular es esa búsqueda con relación a los videos que la contienen. Si te muestra un término popular con baja competencia, piensa en crear videos para esa palabra clave. A continuación tenemos las búsquedas relacionadas, tu búsqueda actual y las palabras clave en aumento. Estas palabras clave son buenos indicadores sobre lo que es tendencia en YouTube, así que estate atento a ellas. Como con las búsquedas relacionadas, el panel de búsqueda de VidaIQ te mostrará una lista con las principales palabras clave para ese tema. Desliza el mouse sobre cualquiera de estas palabras y te mostrará el volumen de búsquedas mensuales y la puntuación de palabras clave. Por supuesto que podrían existir cientos de palabras clave y hacemos nuestro mejor esfuerzo para mostrarlas todas. Al final de la lista de palabras clave te mostrará alguno de los videos que son tendencia para esa búsqueda porque YouTube no siempre te muestra lo que es exitoso en este momento. Si deseas profundizar la búsqueda de una palabra clave, simplemente haz clic en ella y se activará el inspector de palabras clave. Te mostrará el interés a lo largo del tiempo, durante los últimos 30 días, el último año o todo el periodo. Es muy útil para encontrar temas en tendencia y contenido atemporal. Una última cosa sobre la página de búsqueda es este desglose de las vistas promedio por video, antigüedad promedio del video, principal creador de videos y mucho más. En la página del canal de cada YouTuber del planeta hemos incluido estadísticas con las ganancias estimadas, las vistas totales del canal, el promedio de vistas diarias, los suscriptores diarios y de los últimos 30 días. Justo debajo, además, encontrarás las etiquetas. Tal vez hayas notado esta pestaña de tendencias. Te mostrará los videos exitosos en el canal actualmente ordenados por vistas por hora. Como puedes ver, uno de estos videos es de hace un mes pero aún obtiene muchas vistas. ¿Notaste el botón de principales palabras clave? ¡Buen trabajo, hacia allí vamos! Este botón te mostrará las principales palabras clave de los videos en tendencia con dos características muy útiles. La primera es copiar todas esas palabras clave a tu portapapeles y la segunda profundiza sobre ellas para mostrarte cuán a menudo aparecen en los videos en tendencia, así como el volumen general de las palabras clave en YouTube. Esta información privilegiada ya es increíble, ¿no? Bien, es solo la punta de un iceberg de estadísticas enorme. Ahora te presentaré la tarjeta de puntuación de video que tiene una gran cantidad de estadísticas para cada uno de los videos de YouTube. Puedes expandir o minimizar el panel completo en el margen derecho o bien secciones individuales. Analicémoslo de cerca. La vista general estima las ganancias del video, las vistas por hora, la interacción, cuántos suscriptores ha ganado para el canal, la duración promedio de vistas y mucho más. Todo esto contribuye a la puntuación de VidaIQ. Para tus propios videos también te dirá cómo son vistos y desde dónde. Es importante para decidir cómo hacer tus videos, para quién y cuándo publicarlos. Luego tenemos la interacción que te dirá todo lo que necesitas saber desde el punto de vista de YouTube u otras plataformas de redes sociales. La posibilidad de descubrir un video es clave para el éxito en YouTube y nuestro panel de optimización de motor de búsqueda tiene mucha información útil. Puedes deslizar el cursor sobre muchos de estos números para ver más detalles, tales como el desglose de nuestra calculadora de puntuación SEO, el tráfico desde otros videos de YouTube y las fuentes insertadas. Si quieres saber por qué un video es exitoso o no, esto te lo dirá con exactitud. Ya viste las estadísticas desplegadas en la página del canal. Pasemos a las etiquetas del video. Te mostrará todas las palabras clave utilizadas para ese video y en qué posición se encuentran en la primera página de cualquier búsqueda de YouTube para cada una. Tienes estas herramientas arriba a la derecha para copiar las palabras clave o profundizar en ellas. Haz clic en la etiqueta para iniciar el inspector de palabras clave y si es tu propio video puedes rápidamente agregar más palabras clave. Aunque no lo creas, este es solo el primer panel de la tarjeta de puntuación del video. También tenemos el crecimiento histórico, la interacción en las redes sociales y los videos exitosos sobre el mismo tema. Pero no solo estamos analizando tu audiencia, también creamos herramientas que te ayudarán a interactuar con ella y para eso tenemos la plantilla de comentarios. Para cualquier comentario que recibas en tus videos podrás utilizar el botón de VidaIQ para preseleccionar una plantilla de comentarios, no más copiar y pegar de un archivo de texto. Si tienes que responder la misma pregunta una y otra vez o simplemente deseas decir gracias, esta herramienta te permitirá hacerlo en segundos. Y estoy seguro de que te encantará escuchar que esta herramienta está también disponible desde la página de comentarios generales en YouTube. Así podrás administrar todos tus comentarios para tu canal con esta herramienta. Hablando de administrar, pasemos a las herramientas de administración de videos. El botón de VidaIQ que está al lado de cada video incluye una amplia variedad de herramientas. Por ejemplo, configurar un video como el principal. Esta opción en general está escondida dentro del administrador de video de YouTube. La función copia de te permitirá seleccionar una, algunas o todas las tarjetas de un video y copiarlas a uno, algunos o todos tus otros videos. La función de pantalla final hace exactamente lo mismo para el material promocional que aparece al final de tus videos. Una herramienta de sindicación te permitirá enviar todos tus videos directamente a tu Facebook en 30 segundos y con solo 4 o 5 clics. Y lo último, pero no menos importante, tenemos un editor de miniaturas completamente funcional donde puedes seleccionar cualquier cuadro del video y agregarle textos y emojis. ¿Por qué a quién no le gusta un emoji en su miniatura? Veamos un par de herramientas más antes de seguir. Arriba en la página de administración de video podrás editar las tarjetas de video y las pantallas finales en masa y si deseas agregar texto a la descripción de alguno o todos los videos durante un periodo de tiempo, por ejemplo durante una promoción, puedes aprovechar las campañas de descripción. Bien, todos sabemos que el proceso de carga puede ser tedioso. Aquí hay un par de puntos para ayudarte. Agregamos la cantidad de caracteres y los límites a los títulos, descripciones y etiquetas para que nunca los superes. También encontrarás una herramienta para agregar emojis que puedes utilizar en títulos y descripciones, porque como ya hemos dicho, amamos los emojis. Mientras continúas con el proceso de carga, la puntuación SEO se actualizará dinámicamente para indicarte si tus etiquetas, títulos y descripciones están optimizadas correctamente. Y justo debajo se encuentra la lista de verificación con 8 acciones importantes que necesitas completar durante el proceso de carga y luego de que el video haya sido publicado. Algo muy conveniente es que cada una de estas sugerencias incluye un link directo a la acción que debes completar, en este caso para configurar tus tarjetas de video. Para finalizar este increíble rompecabezas del proceso de carga, cuando utilices etiquetas de alto volumen, desliza el cursor sobre ellas para mayor información. Y además, si tienes acceso a VidaIQ Boost, en la sección debajo de la página de carga te recomendará otras etiquetas que puedes utilizar. Solo debes hacer clic en el botón Más para agregarlas a tus propias etiquetas. Y si deseas ver cómo funcionan videos similares al tuyo que son tendencia, se mostrarán en el margen derecho. ¿Ya has tenido suficiente? No, muy bien, continuemos. Tenemos dos pestañas que VidaIQ ha agregado a la página principal de YouTube y son competidores y alertas de tendencias. La pestaña competidores te permitirá agregar canales a una lista donde los videos están ordenados según las vistas por hora. Esto te mostrará qué videos funcionan bien para los canales de tu interés como YouTuber. La pestaña alerta de tendencias por su lado creará un filtro personalizado que mostrará los videos en tendencia para palabras clave específicas sobre cierta cantidad de vistas por hora durante un periodo. Lo que hace a esta herramienta mucho mejor es que te enviarán un email con esa lista para que nunca te pierdas un contenido en tendencia y de tu interés. Volvamos a YouTube para ver algunas herramientas útiles. La herramienta filtro de comentarios te ayudará a seleccionar preguntas, comentarios con palabras positivas o negativas, así como de usuarios específicos. También puedes unir diferentes criterios si, por ejemplo, quieres buscar comentarios que contengan preguntas que aún no has respondido con palabras positivas. Y si esto no es suficiente, si quieres buscar YouTubers que son influencia, puedes buscar por número mínimo de suscriptores. Al mismo tiempo que filtras esos comentarios, también te mostrará exactamente cuántos suscriptores tiene quien hizo el comentario. Esta herramienta está disponible tanto para la página de administración de comentarios de YouTube como para las páginas individuales. En el tema de tus videos podrás hacer clic en el botón de VidaIQ para copiar las tarjetas de video, enviarlo a Facebook, crear imágenes en miniatura y mucho más. Ese mismo botón en los videos de otros YouTubers te permitirán insertar el video. Debajo de las miniaturas en YouTube verás esta barra azul y roja. Esto te mostrará la proporción de me gusta y no me gusta. Es excelente para identificar videos con alto nivel de clics. Debajo tenemos un resumen de la interacción del video y puedes deslizar el cursor para ver más información. En la pantalla de creación de tarjetas de video, cuando termines de crear tus tarjetas, podrás guardarlas como plantilla y luego cargarlas en tus otros videos, evitándote la molestia de volver a crear una tarjeta. Bien, si por casualidad no te agrada la barra de estado en tiempo real o la de me gusta y no me gusta de miniaturas, puedes desactivarlas haciendo clic en el botón de VidaIQ y seleccionando configuración al final de todo. Estas dos casillas te permitirán desactivar ambas funciones si lo deseas y tu página de YouTube pasará de verse así a verse así. Bien, estas son todas las herramientas incluidas en la página web de YouTube, pero tenemos muchas más para mostrarte en la aplicación web de VidaIQ. Veámoslas. Una vez que hayas instalado la extensión VidaIQ para Chrome, podrás ver un botón en tu navegador. Al hacer clic, encontrarás dos tipos de atajos. El primero incluye links a las principales páginas de YouTube. Entonces, en cualquier lugar de internet podrás saltar directamente a donde quieras ir en YouTube con esos links. El segundo conjunto de atajos incluye links a las aplicaciones web de VidaIQ que están llenas de herramientas de YouTube increíbles. Entonces, analicémoslas de cerca. Nuestro primer destino es Analítica, que cuenta con una amplia gama de estadísticas mejoradas de YouTube. Puedes minimizar muchos de los paneles o mover los que más te interesen al inicio de la página. Así como puedes minimizar los paneles, también puedes expandirlos para mostrar más información. Por ejemplo, el panel de listas de reproducción. Ahora veamos algunas de las analíticas en detalle. El panel Mejor Momento para Publicar registra cuándo están más activos tus usuarios en YouTube para calcular cuál es el mejor momento para publicar tus videos. En este ejemplo, el mejor momento es durante los fines de semana y por las tardes. Las estadísticas de tendencia son buenas para obtener un panorama del estado general de tu canal y registra el crecimiento durante periodos de 7 a 30 días. También puedes personalizar estos tres paneles principales entre búsquedas principales de YouTube para tus videos, mayor cantidad de vistas por país, más vistas insertadas y por video durante los últimos 30 días. Y si alguna vez deseaste un gráfico que recopile las vistas de YouTube, los minutos vistos, los me gusta y no me gusta, los suscriptores ganados y perdidos y los comentarios de cada día, todo junto, lo encontrarás aquí. Al comienzo de la página de la aplicación web de VidaIQ encontrarás links a esas herramientas. Entonces veamos a continuación la página de video. Tal como hace la página de administrador de videos de YouTube, te mostrará las analíticas importantes para tu video. Y el botón de configuración en el margen superior izquierdo te permite agregar o eliminar estadísticas según tus preferencias. Algunas de las columnas también podrán sugerir cosas como agregar etiquetas para videos que no las tienen. Si haces clic en el panel del video en el margen derecho, accederás a aún más estadísticas, así como a herramientas para editar el título, la descripción, programar un video para su publicación, eliminar un video, etc. Bien, si relacionas tus páginas de Facebook con tu cuenta de VidaIQ, podrás ver también cómo funcionan tus videos en Facebook. Te resultará muy útil si estás enviando tu contenido desde YouTube a Facebook a través de la herramienta sindicación de VidaIQ. Continuamos con más herramientas. Es el turno del análisis de suscriptores. Esta herramienta toma una muestra de tus suscriptores actuales y registra qué videos de otros creadores les gustan, así como a qué otros canales se suscriben. Parte de ese contenido será similar al tuyo. Entonces te interesará analizar esos videos y canales. Puedes ver si tienen técnicas que puedas utilizar o si hay canales similares al tuyo con los que colaborar. Tal como lo supones, cada uno de esos videos y canales incluirá un link directo a YouTube. Volvamos ahora al tema de la optimización del motor de búsqueda, ya que la próxima pestaña en la aplicación web de VidaIQ está llena de herramientas útiles. SEO en masa es la primera en nuestra lista. Te mostrará cuán bien funcionan tus etiquetas para un video contando cuántas veces ese término ha direccionado a un espectador al video. Algunas veces los espectadores podrán encontrar tu video a través de un término de búsqueda que tú no tienes en las etiquetas del video. Es la oportunidad perfecta para agregar esa etiqueta a tu video y mejorar las posibilidades de encontrarlo. También puedes editar rápidamente el título y la descripción de tu video aquí para incluir palabras o frases de las etiquetas de búsqueda más populares. Y puedes ordenar la lista del video según las oportunidades de optimización o las recientemente analizadas que se realizan diariamente. Las etiquetas generales del canal coleccionan todas las otras etiquetas de todos tus otros videos para ver cómo funcionan. Puedes ordenarlas por diferentes columnas y es interesante ver si una etiqueta que has utilizado se ubica primera en la página de búsqueda de YouTube para esa etiqueta y cuántas veces tus videos clasifican para ese término de búsqueda. Si se ubican en una buena posición con frecuencia, podría significar que estás haciendo un buen trabajo con ese término de búsqueda en particular. Las últimas tres columnas calculan la puntuación para ese término de búsqueda para ayudarte a decidir si un término tiene mucha demanda y si puedes realmente competir con esos canales para esa búsqueda. Si alguna de esas etiquetas que vemos en la página son de interés para ti, puedes resaltarlas para poder copiarlas. Y si deseas ver cómo tus etiquetas evolucionan en el tiempo, puedes configurar un periodo de tiempo. Entonces podrías ver cómo las mejores etiquetas mejoran su ubicación, los volúmenes de búsqueda decrecen y cómo oscilan las etiquetas generales en el tiempo. Mientras que la página de etiquetas generales del canal se enfoca en tus propias etiquetas, la herramienta de búsqueda de palabras clave te dará el poder de buscar cualquier palabra clave y ver cómo funciona en YouTube. Puedes utilizar esta herramienta para investigar, comparar y ordenar palabras clave relacionadas, volumen de búsqueda, puntuación de los competidores y número de palabras, lo que se convierte en algo muy útil para descubrir palabras clave largas. Esta es la clase de herramienta que puede ayudarte a construir un canal completo y por supuesto hemos incluido una función para copiar etiquetas. Para repasar el contenido que es popular en este momento, las palabras clave que son tendencia es el lugar a donde ir. Estas palabras clave y estos videos cambiarán con frecuencia, por lo tanto, tienes opciones para seleccionar las palabras clave durante el último día, semana y aquellas que YouTube ha categorizado como interesantes. Muy bien, lo que sigue es increíble. Prepárate y abróchate el cinturón. Solo toma un nombre de usuario de cualquier canal de YouTube y agrégalo al cuadro de comparación de canales y te mostrará instantáneamente una comparación de todo tipo de datos. Por ejemplo, vistas, suscriptores, vistas promedio por día, suscriptores diarios, etc. Puedes optar por ver estos datos como totales, acumulados o diarios durante los últimos 30 o 60 días o todo el periodo. Y las cosas se ponen interesantes cuando agregas varios canales a la mezcla. La llamamos herramienta de competidores y te brindará información sobre cómo funcionan canales similares al tuyo. Entonces, si un competidor tiene un aumento repentino en sus vistas, podrías analizar su canal y ver qué contenido te has perdido. No hemos terminado aún porque debajo del gráfico de los canales verás reflejado de qué manera los canales han tenido éxito durante el último mes y debajo de eso podrás ver cuáles videos son tendencia en los canales seleccionados ordenados por vistas por hora. También podrás notar que cualquier canal que agregues a la página de análisis de competidores directamente se agregará a la pestaña de competidores en YouTube y podrás utilizarlo en las búsquedas de alerta de tendencias. Ah, y si sientes que estoy repasando demasiado rápido todas estas herramientas, podrás encontrar características más detalladas en el canal de YouTube de VidaIQ. Entonces, no olvides verlo y de hecho, suscríbete a VidaIQ, es la mejor herramienta de todas. Y eso, señoras y señores, nos lleva al final del conjunto de herramientas de YouTube más completo del planeta. Si quieres comenzar a utilizar cualquiera de estas herramientas, de las cuales muchas son gratuitas, solo debes hacer clic en el link en la descripción debajo para descargar la extensión VidaIQ para Chrome. Para finalizar, nos encantaría leer tu opinión sobre cuál crees que es la mejor herramienta que hemos visto hoy y si te gustaría ver alguna otra herramienta. Por supuesto, escríbelo en los comentarios debajo. Muchas gracias por mirar. Disfruta el resto del día creando videos. Hasta pronto.